Bienvenidos a la parcela Rainbow Buen día, bienvenidos a la parcela Rainbow Mi nombre es Osmar Alexander Pocón Soy el representante técnico comercial Para la empresa Rainbow en la costa sur de Guatemala Vamos a hablar un poco sobre lo que es la empresa Rainbow Rainbow es una empresa globalizada con tres fábricas en China Dos fábricas posesionadas estratégicamente en Latinoamérica Con altos estándares de calidad Y pues Rainbow se ha convertido en una fábrica líder internacionalmente En la producción de productos de post patente Para la protección de cultivos en la agroindustria Rainbow además cuenta con el portafolio más robusto del mercado Y pues Rainbow ofrece ofertas a la medida del cliente Ofrece pues soluciones a la agroindustria Soluciones a la problemática que existe En cuanto al portafolio robusto que la empresa ofrece Háblese de insecticidas, háblese de fungicidas, háblese de herbicidas Somos bastante fuertes Y pues en Rainbow estamos trabajando Para tener un impacto visible en lo que hacemos Bueno, en este momento vamos a hablar un poco sobre lo que fue la aplicación aquí en Finca Virginia Es un lote bastante endémico en cuanto a malezas de Háblese de gramíneas, háblese de hojas anchas, háblese de ciperáceas Pero Rainbow, como lo mencionaba anteriormente Posee un portafolio bastante robusto Del cual nosotros pues elegimos tres productos para hacer una mezcla Y poder con esta mezcla poder pues combatir las malezas de esta finca Entonces ustedes saben que hoy en día las malezas se han convertido pues En un problema bastante serio para la industria cañera En donde como Rainbow, como empresa Nosotros brindamos esa solución al cliente Para poder mantener sus cultivos Pues en óptimas condiciones, verdad, para la producción Entonces aquí voy a comentarles Nosotros acá colocamos tres productos nuestros El primero tiene como nombre Cleverix 70 WG Su ingrediente activo es Imazapic Este producto tiene la característica Pues o está enfocado directamente al tema de ciperáceas Para el control de ciperáceas Pero también hemos visto que tiene un efecto Un porcentaje de efecto Sobre gramíneas y sobre hojas anchas Algunas características de este producto Son que es un producto que lo podemos aplicar Sobre mulch Sobre la basura que queda en los cortes mecanizados Que se realiza el ingenio Ya que posee una solubilidad bastante alta en agua Y tiene la característica que al llover O aplicar el riego que aplica el ingenio Pues el producto está en el mulch y tiende a bajar Por la solubilidad que tiene Y forma un sello en el suelo Este sello no hace que O no permite que las malezas puedan emerger Otra característica que tiene el producto Pues es que es un producto que se puede aplicar en seco Y caerle el agua a los 15 A los 30 días incluso Que la molécula va a estar ahí en el suelo No se va a degradar Va a permanecer en óptimas condiciones El segundo producto aquí aplicado en esta finca Pues fue Legatus 88 WG Este producto tiene dos ingredientes activos Tiene una atracina Que está al 66% de concentración Y un mesotrione que está al 12% de concentración Esta mezcla de dos ingredientes activos Es para potencializar el efecto de control En las malezas que se encuentran en la finca De tipo hojas anchas Sobre todo la maleza que ha estado dando Muchos problemas en la industria Que es la momorte cacharantia Que es una maleza bastante fuerte Pero con este herbicida Hemos logrado contener la emergencia De ese tipo de malezas Y pues las características de un Legatus Pues son básicamente para la pre-emergencia Y una post-emergencia Lo estamos usando en cierres también Por la cuestión de que nos da también El control sobre hojas anchas Ya bastante grandes Y nos queda el otro ingrediente activo Que es la atracina para la pre-emergencia Nuestro tercer producto En campo aquí en la mezcla Fue Profitol 75 WG Su ingrediente activo es Isoxafrutole Este producto va dirigido Y específicamente para el control de gramíneas Para el control de zacates Y sobre todo el control de Ropoelia cochinchinensis Que es la maleza que más predomina Prácticamente en todas las zonas Y pues estos son los tres productos Que Rainbow colocó aquí en la finca Pero además Rainbow cuenta con el portafolio robusto En donde tenemos soluciones a la medida A la medida del tipo de malezas que exista El tipo de suelos que exista Y la dosis de De Clebrick 70 WG Fueron en esta finca Fueron 200 gramos por hectárea La dosis de Legatus 88 WG Fue 1.30 kilos por hectárea Y la dosis de Profitol 75 WG Fueron 200 gramos por hectárea Fueron 200 gramos por hectárea